Estamos en la Plaza Murillo a esta hora de la mañana porque hoy es el último gabinete de ministros de Yanine Áñez. Esta es la última reunión, habrá detalles de la transición de mando y Helga Velasco se encuentra en la Plaza Murillo. Helga, con usted. Buenos días nuevamente. Buenos días, Natalia. Estamos aquí en el kilómetro cero, todo muy normal, muy tranquilo a esta hora de la mañana. No hay mucho movimiento en este sector ya para este miércoles. Se prevé la instalación de la última reunión de ministros del gobierno transitorio de Yanine Áñez. Recordemos que en estos últimos días se han llevado adelante varios trámites administrativos, entre estos la entrega de los informes de los 17 ministerios que han estado organizados por partes y por días. Y justamente en esta reunión de ministros se va seguramente a cotejar toda la información que ha sido entregada, que debe también ser traspasada al gobierno electo de Luis Arce Catacora y de David Choquehuanca. Y también se estarán ultimando algunos detalles para lo que va a ser la ceremonia de transición y de transmisión de mando que se va a llevar adelante este domingo en la mañana. Y que por supuesto los actos protocolares van a comenzar el sábado con la llegada de las distintas delegaciones presidenciales e invitados que ha acusado el Estado Plurinacional de Bolivia a diferentes países para este acto que se lleva adelante el domingo. A esta hora aparentemente no han llegado todavía ninguno de los ministros o tal vez muy pocos de los ministros. Recordemos que todavía el gabinete se lleva adelante en la Casa Grande del Pueblo. Hay varios ingresos para este sector y vamos a estar nosotros pendientes de cualquier novedad que pueda originarse en esta última reunión de ministros de la presidenta Yanine Áñez que se va a instalar en cualquier minuto ya. Este es el panorama que podemos transmitirle desde Plaza Murillo a esta hora de la mañana cuando en minutos más comienza la última reunión del gabinete presidencial de la presidencia del gobierno de transición. Gracias Helga, seis horas con dieciséis minutos. Ahí está la imagen de Palacio de Gobierno, detrás está la Casa Grande del Pueblo donde se va a realizar esta reunión de gabinete, según nos informaba Helga Velasco. Es la última reunión de los ministros de Yanine Áñez. Varios temas que ultimar, que hablar y uno de ellos es la transición de gobierno hacia Luis Arce Catacora.